Así es, como parte de este servicio que estamos brindando aquí en el CNS Unnoticias, vinimos el día de hoy al centro de San Isidro del General para preguntarle a las personas si conocen el término intendente y si se van a elegir o no intendentes en Pérez de León. Recordemos que únicamente se van a elegir ocho en diferentes cantones de todo el país. Pero, ¿qué les parece si escuchamos parte de las respuestas que nos dieron el día de hoy en la siguiente información? Uy, la verdad no, mi hermanito. No tengo ni idea de que soy un intendente. ¿Se elige intendente en Pérez de León o no se elige? Sí, sí. Calculo que sí. La verdad que no, no, intendente no sé exactamente qué es. ¿Y se eligen o no se elige intendente esta campaña en Pérez de León? No sé qué es el intendente. No, no sé, ¿qué es eso? ¿Se elige intendente en Pérez de León? No, no sé. Para ser honesto, no. No, no sé. No, nunca lo he escuchado mencionar. No, no. Sí lo he escuchado, no sé qué es. ¿Y en Pérez de León se eligen intendentes? No sé. Intendente. En la verdad, no. No. ¿Y sabe si se eligen este 7 de febrero aquí en Pérez de León? Sí, sé que se están eligiendo por acá, por el gobierno de aquí. Las elecciones. No. ¿Y sabe si se eligen o no en Pérez de León esta 7 de febrero? No. No, no lo he escuchado. ¿Y sabe si se eligen o no en Pérez de León? No, no sé. Bueno, pero ¿qué les parece si pasamos a escuchar precisamente qué es un intendente? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Qué es un intendente? Funciona como alcalde de distrito. Solo ocho distritos muy alejados tienen intendente. ¿Cuántos se elegirán? Se elegirán intendentes o intendentas y viceintendentes o viceintendentas en cada uno de los ocho distritos administrativos como Cervantes, Tucurrique, Monteverde, Cóbano, Lepanto, Paquera, Colorado y Peñas Blancas, para un total de 16 puestos. Un detalle muy importante es preguntar a los ciudadanos si saben o no por quién votar, puesto que se ha generado muchas dudas. Recordemos que hay 10 candidatos a la alcaldía por Pérez de León y varios ciudadanos nos han dicho con nombre inclusive que ya tienen su candidato para elegir este 7 de febrero. Otros que sinceramente no van a votar y por supuesto algunos también indecisos que aún tienen sus dudas sobre los candidatos y también sus propuestas de gobierno. ¿Tiene claro por quién votar el 7 de febrero o todavía le queda alguna duda? Todavía me quedan todas las dudas yo creo. ¿Y cuáles serían las principales dudas que tienen? Bueno es que en realidad no me he dedicado todavía a ver con quién voy a votar, con quién voy a ir. No quiero, yo no quiero votar por nada. ¿Por qué no quiere votar? Porque no, porque no. ¿No creen los candidatos a actuar? No, no, no quiero. Sí, hay muchos impuestos que bajen por la parte de los... No, no, nosotros le ayudamos a ellos a levantarse para arriba de nosotros. Está bien, ¿verdad? ¿Tiene claro por quién votar el 7 de febrero o todavía le quedan dudas? No, tengo claro. ¿Sí? Sí. Sin decir el nombre, ¿por qué votaría por ese candidato? Porque, ¿qué le digo? Porque es el que está ahorita y si cambiamos de candidato todos los proyectos se van a caer. Es que la verdad que no me han dado las informaciones de cuáles son o cuáles no. ¿No conoce aún los candidatos? No. ¿Y cuál sería como ciudadano la principal duda o lo que le pediría a usted al próximo alcalde? Al próximo alcalde yo le pediría que nos arreglen los caminos y así esas cosas que se precisan más. Tengo demasiadas dudas en el momento porque hay mucha informalidad y mucha irresponsabilidad del gobierno. No, yo ya tengo mi elección. ¿En qué se basó para elegir? Bueno, ¿qué le digo? Bueno, en el proyecto que ha hecho un Pérez de León, ha estado viéndolo, es más lo voy a decir, voy por Vera. Sí, yo voto por alcalde ese, sí, por Jeffney. ¿Por qué? Porque es una persona joven y la veo capaz de poder hacer algo por este Pérez de León. Tengo alguien en mente pero no hay seguridad, digamos, para votar. ¿Cuál es la principal duda? Las personas que están, digamos, atrás de él. Bien, en la información que tenemos aquí desde el centro de San Isidro de General, ustedes continúan con más noticias aquí en el CN Sur Noticias.